Música Y ese día con todos amigos, como están? Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a preparar un delicioso plato Tengo aquí la cacerola que está ya caliente Vamos a echar un poco de aceite Y cebolla que tengo aquí en pluma Hay tipo así, juliana Y también el guion Tengo fileteaditos pequeños, ¿no? Delgaditos Vamos a sofreír la cebolla Un par de minutos Al sofreír la cebolla y el guion No se sienten un delicioso aroma Siempre tenemos que tener ahí un poquito de De fuego, no tan alto, ¿no? Para que pueda constar también su dulzor, la cebolla, ¿no? Y así el guion también lo vamos a poder comer Aquí voy a poner pimiento Acá como verán el pimiento es lo que yo lo he tenido ahí congelado, ¿no? Está fresco y lo congelamos para tener ahí ya en cualquier momento De seguro que ustedes como ya saben también lo están haciendo Vamos a echarle aquí pimentón Un poco de pimentón El polvo Un minuto más Y ya esto sale Este es un plato muy rápido Y muy nutritivo No nos va a tomar mucho tiempo Sobre todo Vamos a aprovechar todas las proteínas Aquí le voy a echar Bueno, yo le echo vino blanco Pero en este momento como no tengo vino blanco Le voy a echar el vino tinto Vamos a dejar que esto evapore Tengo agua Ahora si tienen caldo también pueden echarle caldo Pero igual les va a salir allí agradable Vamos a dejar que esto tome airport Mientras le vamos a echar Una cuchara de salsa de ostión Ya tenemos la salsa de ostión Y también le vamos a agregar un poco de silla Un poquito de silla Y vamos a dejar que esto hierva allí unos dos minutos Con el líquido para luego poner allí el pescado Tengo aquí la pasta de tomate La pasta de tomate casera Vamos a echarle también acá Solamente media cuchara Y bueno, no le he echado todavía la sal Porque miren que la salsa de ostión Tiene sal La salsa de soy, el sillao, eso también tiene sal Entonces hay que tener allí mucho cuidado Para que no se nos vaya a pasar de sal Hay que echarle solamente un poquito nada más Gracias por seguirme, por compartir Así cuidarnos allí entre todos Tengo acá el pescado Que le he echado allí un poco de sal Solamente en la parte de encima Porque nuestro guiso ya tiene su salsita Entonces eso le va a dar allí este sabor Vamos a poner acá nuestro pescadito Y vamos a tapar Dejar que esto se cocine por cinco minutos Miren que el aderezo lo he tenido ahí Más o menos unos tres o cinco minutos ahí cosiéndose ¿No? Todo para que este pueda tener allí Un buen amalgamiento con la carne En este caso con el pescado Entonces vamos a dejar esto Unos seis minutos ¿No? Todo depende también del gruesor del pescado ¿No? Si es delgado o grueso Entonces es más o menos grandecito Entonces estará así Unos seis minutos ¿Ya? Entonces vamos a dejar esto Para que se cocine Miren amigos Ya esto Acá le falta solamente un minuto Lo que voy a hacer es Echarle el juguito encima de Del pescado Siempre allí tomen en cuenta De que esto Este en punto ¿No? Su salsita Para que pueda tomar ahí sabor No le hemos echado ningún espesante Pero está el juguito así Densito ¿Ve? Todo es por el proceso del De la cebolla Y amigos Entonces un minutito Y ya esto está listo Aquí amigos, amigas Esto ya está Ya está Aquí tengo yo Esto en Jolantau ¿Ya? Que son las arvejitas chinas ¿No? Esto tiene más calorías Que las arvejitas nacionales Que tenemos Y aquí ya lo tengo yo picado Entonces lo que voy a hacer Es poner acá encima Y con las mismas Lo vamos a apagar ¿Ya? Yo lo apago Y el tiempo que me toma Para servir esto Ya está Vamos a Presentar Nuestro Delicioso Filete Con Jolantau Y vamos a poner La salsita Y lo estoy acompañando Con camote Sancochado Puede servirse Con Con arrocito Arrocito blanco ¿No? O sencillamente Con el camotito Así como Lo estamos presentando Ahí está Todo Y Bueno amigos Todos Bendiciones Cuídense bastante Bye bye Los quiero mucho Vídeo 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 Vídeo